Yo desgraciadamente tengo muchos problemas con mi esposa Y muchos han de decir de que yo lo agradezco, me da mucho material para mis shows Es una proveedora impresionante para mis shows Me quita solamente el 95% de mis ganancias Merecidas porque la verdad pues bueno el 95% del show se basa especialmente en ella Entonces como la mujer promedio, no todas y yo creo que aquí no vienen las del promedio Vienen pura calidad en cuanto a seres humanos de personas No me refiero a que calidad de mujeres, sí claro que sí, mira yo estoy chichando No, calidad en otro aspecto La mujer promedio tiene una toxicidad bueno que viene de cierta manera por naturaleza Unos celos que de repente dice uno chinga, ¿por qué? Una vez me dijo mi esposa muy encabritada de ella Era muy encabritada así cuando se encabran las mujeres que aprietan los dientes Y empiezan a ver como ventrilo, cosita, todo juego que de repente Yo llegué pedo una vez a la casa y abrí y me dijo ¿De dónde? ¿Ah sí? ¿De dónde? ¡Chingodas! ¡Lienes! Y yo pedo le dije ¿Quién chingo está hablando, gorda? Volteaba para arriba y decía ¡Soy yo! ¡Soy yo! Y yo bien pedo le dije ¿Quién eres? ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¡Soy yo, animal! O sea, si viene un encabritada me dijo ¿Quién? ¡Chingodas! ¡Esos son mis hijos! Porque se encabronan, lloran y se ríen a la vez No sé si se les ha tocado esa bipolaridad de repente ¡¿Quién?! Está encabronada apretando los dientes, llora ¿Quién? ¡Jajajaja! ¡A la madre! Es una inversión poco redituable ¿A qué me refiero? Cinco horas agarrando el pedo Llegas a la casa Tu vieja te recibe así ¡Jajajaja! Tres segundos y te quitó el pinche pedo Que traes la borrachera chingada Le dije No es justo Cinco horas Yo así Me gasté como mil quinientos Y ya me Haz cuenta que le bajé al baño ¿Qué? ¿Por qué? Es que no está la madre ya ¿Por qué chingados agregaste a esa pinche vieja al Facebook? Uno de hombre caballeros Y no es meramente como defensa ni mucho menos Pero no sabe agregar a personas al chingado Facebook La neta O sea yo veo menos tres amigos en común Y le dije chingue su madre aquí nos conocemos ¿No? Generalmente Y ahora es bien engañosa La publicidad Pues no la publicidad Pero de repente tú ves una foto de una dama Que tiene buen busto ¿No? Y es una foto así ¿Verdad? Pues obviamente para que Como diciendo una flecha Así como que aquí hay todo esto ¿No? Así La que tiene buena pompi Es una foto en el espejo ¿Quién sabe cómo chingados le hacen? O sea porque ¿Quién sabe cómo? Como que levantan así la chingada Y así le hacen losa Le ve como si fueran Como si estuvieran yendo nueve meses Nueve meses Nueve años al chingado Gimnasio la chingada ¿Sí? La que no tiene ni boobies ni pompies Es una foto de sus ojos Así No, así Una mirada súper profunda Así es el estado ¿No? Que enamora a mil almas La que no tiene ni boobies ni pompies ni ojos Es una foto de Winnie Pooh Ahí Amada de miel Así Entonces Se encabrita por eso Meramente Por de repente Agregar ahí Mi esposa Y a lo mejor Pues tiene toda la razón Porque no la conozco Porque chingos La voy a querer en mi círculo De amigos Pero también se encabrita Por otro tipo de cosas Un poco ya Creo yo Extremas No de repente Me dijo Es que me choca Me choca Esa Hija ¿Qué hace? Peñizcándote Los hichas Cachetes ¿Qué hace? Amor es mi abuela Tranquila O sea ¿Tú crees que se quedó callada? Me vale madre Se ve que es mi ingüila Fíjate Mi abuela Y luego De esas veces que De esas veces que Llegas a la casa De repente Dos, tres de la mañana Y esto me pasó realmente Como Como si fuera De esos De los perros Que ponen en los aeropuertos Como que huelen Algo raro Así Ven para acá Ven para acá No traen ningún cabello Me vas a estar engañando Con una calva O sea Total Para todos Damas y caballeros Esto es Max Salazar Y su zona de desmadre Distraídos Distraídos De la música Si, si Estamos y caballeros De la música